No hombre, prima, ya agarre un charal, mira, un charal Oye, pero que no los charales son así de pequeñitos Si prima, pero ya entre mil hacen uno grandote, así, mira Oye, entonces te va muy bien económicamente Pues no me puedo quejar, no me puedo quejar Que bien, que bien, oye, y como nos vamos a ir, en camión o en taxi Me ofendes, prima, yo quiero ir agarrado de tu mano Y caminar rumbo a la felicidad No traes dinero, ¿verdad?